En la región de Valparaíso se encuentra el Centro de Promoción de la Salud y la Cultura de la Comuna de Quillota, creado en 1999 al alero del Departamento de Salud de la misma municipalidad, para atender a más de 80.000 habitantes bajo un trabajo innovador que rompe el esquema asistencial, buscando hacer agentes activos de su propia salud a los habitantes de la comuna. Desde el municipio, específicamente el alcalde y el director de salud, se realiza el diagnóstico de la comuna de Quillota, y al igual que el resto del país, muestra insuficiencia o ausencia de redes comunitarias en materia de salud, pocos espacios de encuentro e integración, bajos niveles de participación e inclusión del mundo de la discapacidad, despreocupación por las mujeres y una visión fuertemente asistencialista, centrada en paliar daños y enfermedades, pero no en el desarrollo de capacidades que mejorarán la calidad de vida. Frente a esta situación, surge el interés de desarrollar una oferta para que niños, jóvenes, hombres, mujeres, adultos mayores y personas con discapacidad puedan conocerse y desarrollar múltiples actividades. Así, se materializa el Centro de Promoción de la Salud y la Cultura. Muchas personas creen que la salud es solamente de enfermedades, de cosas así, pero acá hicimos un cambio en el Centro de Promo con la Sandra, hicimos un cambio que no solamente de la salud hablamos, sino que también cultural, cosas culturales, música y sacando ideas con los jóvenes. El Centro de Promoción de Salud es una iniciativa innovadora, pues muestra cómo se trabaja y desarrolla un concepto de salud integral, otorgando relevancia a variables que en una visión tradicional no son consideradas. Prevención y promoción de salud, énfasis en la cultura para promover los procesos de vinculación social. Los especialistas del Centro de Quillota consideraron que salud y cultura se potencian mutuamente para generar bienestar en la población. Lo primero que ocurre es un hecho de la causa, que es el cierre de un consultorio, se construyó un consultorio nuevo, quedó una infraestructura de un centro de salud, que era el consultorio Corvi, y a su vez el Departamento de Salud nos plantea la idea de generar espacios de integración, espacios de integración que se manifestaron en su origen en la presencia en un mismo lugar de jóvenes roqueros, de niños con discapacidad y de adultos mayores haciendo aeróbica. Esa acogida, esa acogida sin discriminación, esa acogida en un espacio común que es compartido por grupos que en la sociedad a veces aparecen separados, fue el punto de partida y el afán y el interés que ha tenido siempre el Departamento de Salud de insertarse en la comunidad y de promover la salud. Cuando uno habla de la salud, generalmente uno lo entiende o lo relaciona con la enfermedad más que con eventos saludables. Cuando una persona participa de una banda de rock, participa de una asociación gremial o participa de un baile entretenido, lo que está haciendo también es salud. Para llevar a cabo el proyecto, se optó por recuperar un ex consultorio de salud que había sido trasladado a otras instalaciones en la comuna. Un lugar que ya era parte de la comunidad, en el cual se comenzó a trabajar con diferentes grupos. Jóvenes, mujeres, niños, personas con discapacidad, entre otros, quienes participaron en actividades definidas por ellos mismos como un modo de practicar la democracia. En lo práctico, la gente del sector, la gente que vivía acá, a esta gente, ellos sintieron que se les quitó un consultorio y les pusimos una sala de ensayo con bandas de rock, con jóvenes, con gente extraña, gente que no es del sector. Se generó una resistencia, pero claramente a lo largo de estos 10 años eso se ha ido comprendiendo y ellos mismos vienen, ellos mismos, sus hijos, sus nietos han venido para acá y han disfrutado de los distintos eventos, de las distintas actividades que hacemos. Pero además, ellos mismos vienen y realizan sus actividades como juntas de vecinos, como agrupaciones externas. Costó, de parte de las personas, llegar acá. Se veía como una cosa lejana, ajena a lo que uno estaba acostumbrado a hacer en el consultorio. Y con el tiempo logramos validarnos como centro y como un lugar, un referente, en donde puede venir cualquier persona. Para que el centro funcione de forma óptima, es necesario un proceso de gestión coherente, coordinado y flexible programáticamente en relación a las diversas iniciativas, el cual consiste en realizar la evaluación desde el equipo de trabajo, luego se realiza con la comunidad para finalmente entregar el resultado a la dirección del Departamento de Salud de Quillota. Nosotros como nos organizamos con mesas, las mesas territoriales existen en una de cada sector, en el sector urbano, en el sector rural, allí también hay diversidad de organizaciones y de personas que se encuentran. Cada uno de ellos y cada uno de esos sectores, nosotros ya nos planificamos para este año. Dentro de la mesa se toman muchas decisiones, se planifica en cierta medida la labor que se va a desarrollar durante el año. Las organizaciones presentan sus proyectos y se alma el plan de salud de acuerdo a las necesidades de la comunidad. Como la gente es parte de todo el proceso, desde la planificación, de la ejecución, de la evaluación, se sienten que están parte de ellos esas iniciativas que sienten que no van a poder dejar de hacer esas iniciativas porque son de ellos, no son ideas nuestras que hemos instalado, sino que son recogidas desde ellos. El PROMO se metió dentro de la dinámica organizacional, no es un ente aislado, es parte del cuerpo directivo del Departamento de Salud. Sus directivos participan con los demás directivos de los demás establecimientos y nos ha ayudado también en la gestión de los demás establecimientos, en la incorporación de elementos hacia el mundo asistencial de lo que es la promoción de la salud desde nuestros conceptos. Por otro lado, el Centro de Promoción de Salud y Cultura de Quillota ha generado alianzas institucionales a nivel local y nacional, como son las redes de atención de salud y proyectos comunitarios con PREViene, Seguridad Ciudadana, GORE, el Consejo Regional de la Cultura y las Artes, entre otros. Los recursos recibidos para su funcionamiento provienen, en tanto, de la Municipalidad de Quillota, del Ministerio de Salud y del Senama. Nuestra institución solamente está tres años en Quillota, por lo tanto nosotros necesitábamos poder encontrar aliados y gente que más o menos nos ayudara en mantener las redes y, ¿cómo se llama?, recuperar un poco el contacto entre Quillota, que es una provincia bastante distante de donde estábamos nosotros en Valparaíso. Promo fue un aliado indiscutible. La manera de apoyarnos muy bien ellos y nosotros es apoyar todas las actividades artístico-culturales sin hacer espacios de discriminación, sino integrarse con personas. Además, existen redes de apoyo conjuntas de vecinos, jardines infantiles de la zona, con la red de adolescencia y juventud de Quillota y con las escuelas de rock y Corporación Balmaceda 1215. Dan el espacio para que los jóvenes se expresen, ya sea en las reuniones de banda, además de tener sala de ensayo y estas cosas, nos da así como un enfoque más de responsabilidad, de realismo y de estar así como en verdad diciendo hoy estamos ensayando y aquí en una sala aislada con amplificadores grandes, con todo lo que necesitamos, nos da en verdad un grado de importancia porque no es algo así como cualquier cosa. Pese a las dificultades que se han presentado a lo largo de 11 años de actividad, el Centro de Promoción de Salud y Cultura de Quillota ha logrado mejorar la calidad de vida de las personas a través del incentivo a un estilo de vida saludable que incorpora las redes sociales, el acceso a la cultura, el buen uso del tiempo libre, la actividad física, el respeto a la diversidad y a la tolerancia. Primero, el Centro de Promo hay que entender que además es una instancia que no existe en otro lado, entonces no teníamos un lugar donde afirmarnos, es decir, en esto estamos bien, en esto estamos mal, entonces todo fue ensayo y error, creo que hasta el día de hoy estamos en eso. Hemos logrado instalar en las personas que vienen para acá este concepto de bienestar, mucho más amplio que el concepto de salud-enfermedad. Hemos instalado la palabra participación también, la participación comunitaria, la participación en forma más responsable. Hemos instalado también los conceptos de respeto a la diversidad, de tolerancia, que han sido tremendamente beneficiosos para nosotros. Los primeros resultados espectaculares que tuvimos fue la integración de decenas de jóvenes que estaban en las esquinas y que encontraron un lugar donde nosotros compramos instrumentos musicales y ellos pedían por hora el uso de los instrumentos. El ver surgir nuevos grupos de rock que después llegaron a grabar CD y que se han presentado incluso en escenarios de la quinta región y del país. El ver cómo surgió un grupo también de padres de niños con parálisis cerebral, lo que era Esperanza 2000, y que nace en un grupo de 7 o 8 personas y que crece, se multiplica y que hace que lleguen a Quillota dos buses especiales para discapacitados a través de un proyecto FNDR. El hecho de entender, por ejemplo, que pueden en un mismo espacio convivir adultos, mayores y jóvenes, personas con discapacidad y personas que no tienen discapacidad, yo creo que ese es el gran primer resultado que obtuvo el Centro Promo a pocos meses o a pocos años de vida. Que no es llegar y decirle a ellos alqueno, voy a tomar pastillo hoy día y por qué te vas a sentir mejor, no, pues es un cambio como paulatino, o sea, tiene que tener harto tiempo, nosotros acá llevamos bastante, entonces eso yo creo que es una de las cosas que va favoreciendo, que ha perdurado en el tiempo. La magia, yo le digo, es mágico estar tantos años juntándose la gente de la tercera edad con las 31 bandas de rock que ensaya toda la semana, con una sala de grabación, los niños jugando, las señoras haciendo gimnasia, y también tratando de ellas instruirse a través de la salud, de los programas de prevención, instruirse con la cultura. Yo creo que ese enlace parece extravagante, ¿no es cierto?, la salud, la cultura, y que sea un financiamiento de salud, donde se pueda mantener con también la voluntad de la municipalidad y de todas las autoridades. Las dificultades son bastantes, sin embargo, los logros obtenidos por el Centro de Promoción de Salud y Cultura de Quillota demuestran que una organización coordinada y consciente de los recursos de su territorio puede alcanzar importantes cambios. El centro ha logrado modificar la visión centrada en el daño y la asistencialidad en la salud de las personas y dirigirla hacia el bienestar y desarrollo de factores promotores. Ha abierto un espacio para la comunidad inclusivo y tolerante, mejorado notablemente la oferta y acceso a cultura y recreación, lo que ha permitido mejorar la salud, fortalecer la cultura y desarrollar la identidad de la comuna. El centro ha entregado a la comunidad herramientas para que las personas administren su propia salud. Gracias por ver el video.